Seguimos nuestro recorrido y ahora es tiempo de conectar con nuestro compañero Juan José Rodríguez que nos presenta un resumen de las informaciones de la provincia de Valverde. Juan José, buenas tardes, adelante. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta la adelante. Gracias, Josefina Capellán. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Un nacional haitiano fue asesinado de una cuchillada en el sector La Compuerta de esta ciudad de Mao. Según versiones, este no tenía problemas. Un compatriota suyo dice que hay que investigar bien esa muerte porque hace alrededor de un mes otro haitiano fue asesinado a tiros cerca de allí por desconocidos, al igual que el joven llamado Nimbo. Dicen que aquí no hay justicia y que la gente hace lo que quiera. Aquí no hay justicia. No hay justicia, la gente hace lo que quiere. A mí, ¿cómo yo te dije? ¿Cómo yo te dije? Yo tengo tiempo de vivir aquí. No hay justicia. La gente hace daño por cualquier capacidad. Una señora con supuesto problemas mentales intentó quitarse la vida quemando su vivienda, no logrando su objetivo. El hecho ocurrió en el sector Enriquillo de esta ciudad de Mao, donde vecinos y familiares externaron varias versiones sobre el cual sería la causa del incendio. Algunos manifestaron que una señora, conocida con el nombre de Mercedita, quien padece de problemas mentales, se paseaba en el interior de la vivienda con una caja de fósforos en sus manos. Un hombre con aparente estado de embriaguez fue llevado al hospital regional Luis Iliberto Bogal de la ciudad de Mao para ser curado en sus manos, desconociéndose el motivo de las heridas. Munícipes de Guatapanal y Potrero realizaron marcha en reclamo por falta de agua potable. Dicen que la poca agua que les llega a esta comunidad, que es puro lodo, lo que sale por las duchas. La señora Mayra López, quien sirvió de vocera, dijo que las autoridades se han hecho de oídos sordos ante la angustiante situación de las comunidades afectadas. Está bastante contaminada, está saliendo lodo solamente. Finalmente, miembros de la Junta de Vecinos del sector Villadiego de esta ciudad de Mao se reúnen con una comisión de regidores de la Alcaldía Maeña. La presidenta de la Junta de Vecinos, Plácida Bernard, expresó que el propósito principal de la reunión fue para planificar el acuerdo que le habían realizado a respeto de la construcción de obras que están aprobadas en el Presupuesto Municipal Participativo 2015. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.